hola cómo están todos quería hacer un vídeo de cómo vender en ebay más bien cómo empacar cuando ya te compran algo en ebay cómo le hago yo para empacarlo para meterlo la bolsita yo vendo ropa de ropa zapatos y bolsas tengo como unos que será cinco meses apenas no me puedo quejar me va bien no ganó mucha cantidad pero pues ahí va tampoco pierdo tengo una tienda esa tienda se paga sola yo no tengo que sacar de mi bolsa porque ahí de lo que vendo ahí pago la tienda entonces quería enseñarles cómo empacar por ejemplo ahorita voy a hacer este pantalón que vendí este es un pantalón de hombre de vestir que es de la marca laura esta marca este es un pantalón de vestir antes de empacarla yo lo que hago es revisarla que no esté rompida que no tenga pelusa revisó bien de las costuras que no esté manchada que esté bien cualquier pelito así se lo quitan para que los clientes no vayan a ponerles un mal review y también por adentro yo le chequeo por adentro también que no tengan nada de pelusas para que el cliente no vaya a decir que le mandamos que le mandamos este mala calidad todo chequeo bien todo que todo esté bien aunque yo lo chequeo también antes de subirla antes de subirla lo reviso y lo reviso cuando ya me la compraron y la voy a mandar ok entonces este pantalón está bien ok entonces lo doblo una pelucita aquí entonces lo doblo que esté bien todo el zip en los botones todo bien que no esté rompido ni manchado ok entonces yo lo doblo y lo meto en una bolsita de estas yo compro estas bolsitas en la en la dollar tree o en la walmart estas bolsitas son de plástico transparente y entonces yo lo meto aquí primero aquí primero me meto el pantalón y es que la bolsita está muy chiquita pues agarrazo otra bolsita por ejemplo yo tengo no 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 Gracias. Por ejemplo, yo tengo de estas bolsitas también. Para cuando ya está muy grande, lo meto en estas bolsitas de shipper. No sé dónde está la cajita. Por ahí está, es que tengo que organizar todo. Para la pelusa, uso este para quitar la pelusa. Pero eso es antes de tomarle la foto. Les quito toda la pelusita. Ese ahorita ya no tiene pelusa. Para este buzón. También uso. Cuando ya lo meto en la bolsita. Por ejemplo, aquí está. Ya está aquí en la bolsita. Tiene el pantalón. Una de estas toallitas. Que son para la secadora. Yo uso de muchos. Un comentario de que tan bonita que olía. Pero ya no lo he encontrado. Este huele bonito. Huele a downy. Entonces, esto es lo que hago. Lo corto en pedacitos. Lo que hago lo corto en pedacitos. Como así. Eso es lo que hago yo. Uso una entera. Para cada paquete. Para cada paquete. Todo lo voy metiendo. En lo dobladito. Miren. Que se los muestro. Como aquí. Le voy metiendo. O si no pueden hacerlo antes de doblarlo. En la bolsa. Para que cuando llegue con el. Con el que me lo compro. Vuela bonita. Que yo toda la ropa la lavo. La lavo antes de. De este. De tomarle la foto. Toda. 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 Cuando yo la compro. Lo primerito que hago es. Revisarla y lavarla. Y si tienen manchas. Pues. Le saco la mancha. Ahora. Ya le metí eso. Ok. La. La. Este. Cuellita que huele bonito. Entonces ahora lo que hago. Me voy a la computadora. Y me voy. Donde. Está la. Ahí ve. Donde está la campanita. Ahí sale mi. Ahí sale el pantalón. Miren. Ahí sale el pantalón. No puedo voltearlo. No. No sé cómo voltearlo. Pero no quiero. Llegar a pagarlo. Entonces. Mejor así. Entonces donde sale. Paint. Cheap now. Es que ya lo pagaron. Cuando dice. Cheap now. Es que ya lo pagaron. Entonces me voy ahí. Al pantalón. Le pucho. Donde dice. Pay cheap now. Que sé que es el pantalón. Le pucho. Y luego me aparece. O quiere que ponga mi pascua. Bueno. Ok. Ya salió. Y luego dice. Print. Packing. Sleep. Print. Packing. Sleep. Entonces yo le pucho ahí. Donde dice. Packing. Sleep. Todavía yo no le pucho. Donde dice. Purches. Label. No. Ay yo todavía no. Yo me voy a. Print. Packing. Sleep. Y ahí le pucho. Para imprimirlo. Prendo. Siempre tienen que tener prendido. La imprimidora. Con papel y tinta. Para que. Lo imprima. Tarda poquito. En imprimirse. Print. Te salió varias veces. Que dice. Entonces yo le pongo. Print. Y ahorita va. Ya. Lo va a imprimir. Ok. Entonces yo lo que hago. Abro un sobre. Ok. Lo que hago un sobre. Lo compro también en la Dollar Tree. A un dólar. El paquete. Está barato. Ahora nos abrí. Este. Y ya salió la hoja. Esta hoja. Dice. La dirección. La mía. Y lo dice. Thank you for your purchase. Y que regrese a la tienda de eBay. Y diciéndole gracias. Y lo dice. El nombre del pantalón. De la ropa que compraron. De la información del pantalón. Y. Y cuántas cantidades. Depende de la cantidad que compro de ropa. Entonces este es como un recibo. Como un recibo para ellos. Ok. Entonces yo lo doblo. Y lo doy otra vez. Así. Este me gusta mandárselos porque. Es como un recibo. Para aquellos. Que quieren meterlo a los taxes. Yo no sé. ¿Verdad? A lo mejor. Para algo. Lo quedará. Entonces yo compro uno de estos. Miren. Estos libritos. Tienen hojitas de colores. Hojitas. Lo corto. Lo hago chiquito. Ya sea en este. O en papel blanco. Es como ustedes quieran. ¿Verdad? A mí me gusta en este. O como que. Llama más la atención. Entonces lo corto. También ya venden. Chiquitos. Pero ya se me terminaron. Los que tenía en chiquito. Ya se me terminaron. Entonces estoy usando estos. Y aquí le pongo. Thanks for your purchase. Ok. Diciéndole gracias por su compra. Y no Dios te bendiga. God bless you. Y este yo lo escribo con una pluma. Como dice. Dándole las gracias. ¿Verdad? Por la compra. Y lo meto aquí. Con su recibo. Ok. Entonces. Ya lo que hago. El sobre. Lo meto. Aquí. ¿Sí? Ahí va el sobre. Ok. Con su recibo. Y con. Mi letra. Diciéndole gracias. Entonces aquí tengo este. Miren. Este. Tape. Lo corto. Para pegarlo aquí. ¿No encuentro la rosa más grande? Sí tengo. Pero yo no sé dónde está. Voy a buscarlo. Uno. Voy a tener por allá. Espéreme. ¿Qué se le tengo? Porque no me cabe. Espéreme. 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 Aquí está, miren, este, este es el otro que compro pero ya se me terminó. Este es más grande, este tiene zipper, este lo compro en Walmart, o también lo venden en a Dollar Tree, pero este ya se me acabó, y este, miren, este, es para las bolsitas, para el lonche, para guardar en el refri, ¿verdad? Aquí está, miren, este no tiene zipper pero tiene, aquí ya no ocuparía el tape, o lo ocuparía para, entonces lo saco de aquí, junto con el sobre, lo saco, y lo meto aquí, y lo meto sobre, miren, no lo saco sobre pero ya va un poco más, más bien, no va tan apretado, bueno, ya le saco el aire, lo envuelvo, así, cierro, ok, y ya le pongo el tape. Ok, es este, 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 ok, y ya está, así, así, y ya está, ok, y después lo meten al otro, déjenme ver aquí, computadora, si es, este, free, es este, ok, first class, ok, entonces si es first class, ok, entonces ya lo voy a pesar, voy a ver, voy a ver la bolsita en la que va a caber primero, antes de pesarlo, que sería esta, que mide, esta es la más grande que tengo, entonces tiene que caber aquí, ok, esta mide, aquí tengo mi regla, yo compré estas reglas en la, esta la compré, se me hace, una la compré en la Walmart y la otra en la Home Depot, ok, yo lo pego en mi escritorio, ahorita lo despegué, mi escritorio para que se vea más fácil, esto es lo de aquí, no lo miden, lo miden de aquí hacia abajo, y lo de aquí hacia acá, ok, pero esto no lo miden porque esto se va a doblar, ok, entonces esto mide 13, 13 por 10, entonces en la computadora donde antes de imprimir el label, dice las libras, pero dice donde dice las dimensiones, le ponen 13 por 10, y aparte lo de aquí, lo van a medir también, cuánto es de ancho, así, ahí, así, entonces viene haciendo un 2, si miran, un 2, entonces le ponen 2 de ancho, ok, ahora, lo van a meter en esta bolsita, en la chiquita, así, así, como, ya esto lo despegan, aquí, y lo doy, con cuidadito porque ya pegándose, ahora ya no se puede despegar, pues tienen que hacer las cosas bien con calma, para que queden bien, ahí está, ya quedó pegando, ahora lo que yo hago lo peso aquí tengo mi pesa esta compre y no necesito otra con esta esta bien tengo esta la compre en Walmart aquí tiene los los números las onzas las libras y arriba va este y así yo pongo la ropa aquí entonces ya no me la acomodo en el cero pongo este aquí así y también pongo donde están me lo dejé también pongo este que es donde meto el labor ok déjalo para a ver bien entonces ¿saben qué? se pasa de la libra entonces hay como se pasó de la libra entonces ya sería ya no sería first class entonces se pasó de la libra sería una libra no lo medí bien no lo pesé bien cuando lo subí por eso uno tiene que cuando subes la ropa tienes que que cuando lo pesas tienes que subirle unas dos onzas más así para que no pierdas ¿verdad? entonces voy a poner una libra dos onzas una libra donde dice lo de la libra dos onzas y ya le pongo update para que se ponga correcto al este al peso que que ahorita ya va a salir está saliendo ¿verdad? entonces ya está entonces ahora me está diciendo ya no va a ser first class sino va a ser va a ser este que hubiera pesado antes de meterlo a la bolsita entonces ahora va a ser déjame miro aquí no está saliendo parcel select pero ese no le voy a poner priority meo flat red priority meo flat red que va a venir siendo usb 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 es meo flat red envelope ese que va a ser me van a cobrar 6.95 va a venir siendo ese entonces cuando le pones ya donde le vas a poner pretty email flat red envelope va a ser este este priority mail la red envelope este es pasado cuando te pasas de la libra dice una libra hasta 70 libras va a ser el precio igual no va a cambiar en el precio que son como 7.35 lo que hago le abro cierra la puerta mi hija le abro allí y le pongo aquí en esta las orillas le hago así le pucho así tiene tu orilla ok así así le abro y ya lo meto allí le quité le quité la bolsita para ocultarla para otra y para mostrarles este entonces ya lo metí vale si a veces no cabe en este primero tienen antes de ponerle allí tienen que este revisar si cabe en este o también puede ser en este Gracias. Les voy a enseñar valiosos. Déjalo agarrar. 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 no se pase de 70 libras, ok, y internacional ya es otro peso, hay estas bolsitas chiquitas, miren, hay de diferentes tamaños, esta es otra bolsita, esta es otra de tamaño, son diferentes medidas, después voy a hacer un video de todos los sobres, este yo no se los recomiendo, este no lo, sale muy caro, es express, este express yo no lo recomiendo, sale muy caro, igual hay en este también, express tampoco, no, este no, que si no le sale muy caro, este también, que dice, este chiquito también, verdad, hay diferentes tamaños, y este yo compre este en la tienda, porque no les cabe, si no les cabe, en este donde yo ahorita voy a mandar este, si no les cabe ahí, entonces está este, pero si tampoco cabe ahí, pues yo compre en la tienda este, en la bolma, este, está grande, este mide, no dice aquí, a veces no dice, mide, 12 por 18, está grande, si no cabe ahí, pues ya está, o si no están unas cajas, pero pues ya eso, ya en otro video les diré, como, entonces, este, este, ya está aquí, entonces ahora lo que hago, es quitarle este, se lo quito, y ya lo pego, vamos a pegar, ahora lo que yo hago aquí, en las orillitas, lo que yo hago, tengo este, este, ok, por aquí tenía el otro, aquí, este, este me lo regalan en el correo, entonces yo, miren, ese sticker, se quita el papelito, de los dos lados, ok, lo corto a la mitad, y lo que hago es esto, aquí, lo pego, así, así, así lo pego, ok, y eso lo hago con los cuatro lados, por si se llega a romper, ya va protegido, verdad, acá, miren, ahí está, me falta del otro lado, igual, quito los stickers, yo lo hago a la mitad, y nunca me han dicho al otro lado, es una forma de protegerlo, ok, y ya ahora, aquí va a ir el label, ahora voy a imprimir el label ya está todo ahora imprimo el label este también lo mando a pedir también me lo regalan en el correo y aquí adentro meto el label eso es lo que vamos a hacer ahorita meter el label ojalá que les sirva mi video para los que apenas están porque si uno se hace bolas al principio uno que no sabe si, yo si me hacía me enredaba y si ayudan de perdida que les ayuden algo a los que van empezando ¿verdad? ok yo lo imprimo en papel ok imprimo en papel entonces esta mitad lo corto esta mitad lo corto y esta mitad yo la guardo para mis récords para cuando yo vaya a hacer mis taxis eso yo lo guardo para mí para mis taxis para llevar todo en orden no he hecho taxis pero si sé cómo hacer porque mi marido hace taxis por su compañía y pues yo sé ya sé cómo se hace después les explico eso también entonces meto el label a la bolsita aquí lo que hago yo es que le pongo el precio que lo vendí que ese fue en 15 dólares y ya eso lo voy a incorporar en un cuaderno que tengo entonces aquí miren se quita el sticker también tiene aquí y ya se le pega a este así ok para que no se salga y ya lo aquí lo vamos a pegar aquí donde enseña ok aquí lo vamos a pegar aquí lo pegué ahora lo que hago aquí lo voy a poner aquí es este este tape lo compré en Home Depot entonces este lo pego le quito el pedazo y ya lo pego que no se vaya a abrir el sobre no va de más prevenir a este a pasar dolores de cabeza que luego te hable tu cliente o que se haya perdido en el correo porque se cayó el labor mejor no va de más prevenir y no estar pasando dolores de cabeza nunca me ha pasado gracias a Dios porque desde un principio no me da confianza y lo hago así entonces ahí está ya lo puse ahí está ya quedó entonces ahora lo que hago es llevarla al correo que me den mi recibo porque yo siempre pido recibo para saber este tener comprobante por si algo pasa y tengo mi comprobante verdad que hasta ahorita gracias a Dios no ha pasado nada todo ha llegado bien y pues es todo lo que les quería enseñar y después les diré de las bolsitas y las cajas les enseñaré lo que compro lo que subo lo que vendo y pues muchas gracias por todo y espero que les ayude este video hasta luego